Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 7 de Starfield y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Bueno, vamos a continuar. A ver, tenemos que ir. El otro día encontré un grupo de sangre... ¿Alguna cosa más? Nunca digo que no a una oportunidad, pero me pregunto qué puedes haber descubierto tú en el mercado marciano que se les haya pasado a otros. Hematita acuosa, hierro y aguas residuales. No sé cómo no ha propuesto nadie algo así antes. ¿Y qué hace exactamente ese fármaco nuevo? Ah, interesante propuesta. Si tus datos cuadran. Pero, ¿de dónde sale la hematita? ¿Costaría demasiado adaptar las minas en activo? Las minas de profundidad podrían ser una opción, pero están llenas de espacistas, o eso me han dicho. Vaya, vaya, qué curioso. Una fuente de recursos totalmente virgen. Cualquier empresa de minería de Cidonia mataría por echar el guante a un servicio así. Sí, subcontrataríamos el trabajo de laboratorio y obtendríamos materiales de uno de los consorcios mineros más codiciosos. Solo en licencias... Y sería un empujón para nuestra imagen entre la población. Esta mina, reabierta gracias a la autoridad comercial marciana, es muy interesante. ¿Y qué quieres a cambio de los derechos del fármaco? La deuda del Dr. Walker, considera la eliminada. Bien, entonces parece que hay trato. Toma, una comisión de agente de la autoridad. Una cantidad muy razonable por un descubrimiento con semejante potencial. No me gustaría que luego sintieses que te merecías más. Nos quedamos con esa tábula antes de que cambies de idea. Ha sido un placer hacer negocios contigo. Digan dónde trabajan. ¿Hartos de desplazarse desde sistemas lejanos a Cidonia cada día? Alquilen un apartamento de lujo en Lux Condominium. Lux dispone de alojamiento para... ¿Sí? ¿Ah, sí? Bien hecho. Supongo que ahora viene mi parte del trato. Está en el viejo cuartel de los Diablos Rojos. Quedó cerrado a cal y canto cuando las CEU cancelaron la unidad. Pero le metimos a escondidas por las minas de profundidad. También te iba a advertir sobre los espacistas que hay allí abajo. Pero parece que ya te has ocupado de esa basura. Toma, el pase. Y le avisaré de que va para allí abajo. Alguien a quien debería estar muy agradecido. ¡Veja! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno. Vale. Etiquetamos esos marcadores celulares y ya. Espera. ¿Y los marcadores? Esto... Esto no puede estar bien. Esta muestra... Es... Londinion. Tengo... Que poner todo esto en una tábula. ¿De verdad te dio Hadrian esta muestra? ¿No me estás mintiendo? Porque si esto fuera un engaño, y ojo, sería la mejor falsificación que haya visto, me enfadaría mucho. Pero sería un alivio. No quieres seguirme el rollo, ¿eh? Esta muestra tiene todos los indicadores del peor ataque de orromorfos de la historia de la humanidad. Supongo que oirías hablar de Londinion. Lo fue. Toda una ciudad borrada del mapa. La cosa se puso tan fea que tuvieron que volar el espacio puerto y aislar el lugar del resto de la galaxia. No salieron muchas muestras de ese mundo después de sufrir el ataque. Pero las que lo hicieron, bueno, se parecían muchísimo a esta. No he detectado señales que indiquen que este espécimen haya estado alguna vez en una nave cuando estaba vivo. No creo que lo hayan traído a Tau Ceti. Este ser ha crecido aquí. Más rápido de lo que un orromorfo debería. Lo que significa que... ¿Estamos a punto de iniciar una nueva era en las relaciones entre humanos y orromorfos en la que puede haber ataques fuera de Londinion? ¿Esto no va a acabar bien para la humanidad? La humanidad ha sobrevivido a muchas cosas. Pero esto diezmaría la especie aún si sobrevivimos. Y la devastación para la sociedad, el conocimiento, reduciría la civilización a escombros. Y tú, has venido cargando hasta aquí con este mal augurio. ¿Qué pensabas hacer con esto? El círcol, ¿eh? No me importaría tomarme algo. Toma. Si cogemos el ascensor a la superficie es más rápido. Se supone que no debo usarlo, pero, dadas las circunstancias, prefiero pedir perdón luego. Vamos. Oh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 datos que recabó nuestro equipo están en los archivos, junto al resto de la información que se prohibió tras la guerra colonial. Bajo la atenta mirada de los supervisores de todas las facciones galácticas que aún participan en política. Pero si convencemos al gabinete de que nos ayude a acceder a aquellos datos, nos darán las herramientas para averiguar qué significa esta muestra. Y con suerte para prevenir más ataques como el que la produjo. Es lo único que te pido. Gracias. Ahora tengo que entregar el análisis al gabinete. Cuando acabe, nos vemos delante del TAMC, en Nueva Atlántida. Buena suerte. Os va a hacer falta. Estamos ahí fuera y hagamos algo nuevo. ¡Listo! Vale, tenemos que ir a Nueva Atlántida. Si vas a usar los ascensores o las escaleras para ir de una planta a otro. ¿Puedo viajar sin ir a la nave? Vamos a ver. No, 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 no. Sí, puedo. Cuando un asentamiento parece tan pacífico y seguro, se convierte en un objetivo al que atacar. Supongo que por eso Nueva Atlántida y Astafidonia cuentan con tanta seguridad. ¡Eh! ¡Por aquí! El análisis está en manos del gabinete. Dijeron que nos llamarían cuando lo hubieran estudiado a fondo. Escucha, sé que tendría que haberte contado antes con más claridad a quién soy. Para que esté todo meridianamente claro, hay algo más que deberías saber antes de que vayamos para allá. Mi relación con las CEU es un poco más complicada de lo que podría parecer a simple vista. Para empezar, las CEU son la única razón por la que estoy aquí. Soy un clon. El clon de un tal François Shannon, almirante de la flota de las CEU en la Guerra Colonial. Estaba al mando de la Armada. Le llamaban Bae Victis. Aflicción para los derrotados, en latín. Se ganó ese apelativo. Formé parte de un programa de las CEU que intentaba crear una nueva generación de mentes militares a partir de uno de sus estrategas más respetados. El fin era asegurar el liderazgo militar de las CEU en el futuro. Él te habría dicho tan contento que era uno de los grandes. Pero eso al final no importa. El hombre a partir del cual me clonaron, mi padre, fue ejecutado por sus actos durante la guerra. Provocó muchas muertes en ambos bandos. En el colectivo, en el ejército de las CEU y civiles. Y las cosas que hizo son uno de los motivos por los que las CEU y el colectivo Freestar no se llevan muy bien hoy en día. Así que mi presencia puede resultar otra complicación con esta gente. Solo quería advertirte de antemano. Te agradezco mucho que digas eso. Es solo que pensé que merecías saberlo teniendo en cuenta todo lo que has hecho ya. Ahora que tenemos un momento, ¿querías hablar de alguna otra cosa? Sé que te has visto en mitad de todo esto de una forma muy apresurada. O si tienes algún asunto de última hora que atender, podrías aprovechar este momento. A saber cuánto tiempo nos tendrá el gabinete aquí esperando. El cansancio ocular de la cantidad de lectura que nos espera si tenemos éxito. El proyecto de los horromorfos no llegó a ninguna parte. Era imposible. Son letales, pero no valen como seno armamento. Que el gabinete no abra los archivos probablemente sea más peligroso que darnos acceso. Los propios datos en sí no suponen ningún riesgo. Pero probablemente nos anotaríamos un tanto si sacásemos el tema de presentarse la oportunidad. Bueno, pues pensándolo mejor, creo que no estaría de más comentar que el proyecto de los horromorfos fue... en fin, un fracaso. Que no hay por qué temer que estos datos se usen como arma. Saberlo debería aplacar algunos de los miedos del gabinete y ayudaría a disipar las sospechas que puedan tener otras facciones sobre nuestras intenciones. Bueno, nunca pasamos mucho tiempo juntos. Lo de ser almirante de la flota le dejaba poco tiempo para hacer de padre. Me criaron un par de guardias. Hasta su derrota en la guerra colonial se le consideró un comandante extremadamente competente, inteligente y perspicaz. Esa capacidad le abrió muchas puertas. Y también a mí. Pero Bae Victis, con toda su destreza, no tenía corazón. Era demasiado despiadado. Al final eso le costó la vida. En realidad es un recuerdo de mi estancia en Marte. Los Diablos Rojos, mi unidad, fue fundada por extrabajadores de las minas más profundas de Marte. Gente acostumbrada a la adversidad. A esas profundidades, el polvo se filtra por todas partes. Incluso por el ojo humano. De ahí viene el nombre de Diablos Rojos. Se convirtió en un rito de paso tácito que cualquiera que quisiera alistarse en los Diablos tenía que pasarse antes una temporada en las minas. Durante mi instrucción oí hablar de los Diablos con mucha reverencia. Así que me alisté en cuanto tuve la edad suficiente. Lo de los ojos fue mi regalo de despedida. Supongo que es cuestión de... Va a comenzar la reunión del gabinete. Que todas las partes pasen a las dependencias del gabinete. Parece que nos toca. Allá vamos. Enhorabuena por unirte a las filas de la bandera. Repedinco. Repedinco. Ah, hola. Tú debes de ser quien mencionaba a Hadrian en su informe. Te agradecemos que asumieses tantos riesgos para obtener esta información. Seguro que sí. Sí. Hoy espero poder determinar aquí cuán urgente es exactamente. Entonces, tenemos a dos solicitantes con una petición sorprendente. Acceso a los datos sobre horromorfos del equipo de Senoguerra de las CEU, alojados actualmente en los archivos del armisticio. Una solicitud que requerirá el acuerdo no solo de este comité, sino de los tres firmantes del armisticio, las CEU, el colectivo Freestar y la Casa Barún. Bien, todos hemos leído el informe de Hadrian al respecto, pero aún nos queda oír tu versión. Quizá podrías describir someramente al gabinete cuál consideras que es el objetivo de esta iniciativa vuestra. Eso es mucho decir. Señora Presidenta, me opongo a la premisa misma de esta reunión. Aunque nadie negaría que lo sucedido en Tau Ceti fue una tragedia, los ataques de horromorfos no son una nueva amenaza que se cierna de repente sobre nosotros. Llevan produciéndose durante generaciones. Exigir que entreguemos datos prohibidos de los archivos que puedan desestabilizar la diplomacia galáctica a cuenta de un solo ataque, en el mejor de los casos, suena a intentona golpista por parte de la hija de un belicista sanguinario y sus acompañantes. Me gustaría recordar al diplomático jefe con quien está hablando. Si pretendes dirigirte a mi padre, te sugiero acudir a un médium. Aparte, ¿cuántas muertes hacen falta para que el gabinete reaccione? ¿50? ¿50.000? Porque si tragedias como la de Tau Ceti son solo el preludio de más ataques, no dudo de que se alcanzará la cifra de bajas necesaria. Mantengamos las formas, ¿de acuerdo? Aunque debería estar claro que uno de los deberes más importantes de este comité es el de proteger vidas, Yasin tiene razón. ¿Basta un solo ataque por preocupante que sea para convencer a las otras facciones de concedernos el acceso a datos que sin duda consideran armamentísticos? Yo no creo que baste. Quizá puedas ayudarnos. Siendo tú quien recogió la muestra en cuestión, ¿te pareció preocupante la existencia de ese horromorfo? Bueno, ha hecho un guardado. Entonces, también confía sin más en su palabra. Eso parece, sí. Entonces, teniendo en cuenta lo que se está hablando y la información que has podido conocer hasta el momento, si estuvieras en nuestra posición, ¿accederías a abrir los archivos? No. No. La información se prohíbe por una razón, ¿no? La razón es que no estábamos preparados para eso. Ahora la cuestión es, ¿cuánto hemos avanzado desde entonces? Eso no lo había pensado. Tienes muchísima razón. Es mucho más probable que los demás poderes estén dispuestos a colaborar con nosotros sabiendo eso. ¿Diplomático jefe? Es muy buen argumento. Bien, doy mi consentimiento. La galaxia ha tenido suerte de que estuvieras hoy aquí. Estamos de acuerdo, diplomático jefe. Bien, si no hay más objeciones, creo que podemos dar todo nuestro apoyo a la propuesta de solicitar... ¿Qué ha sido eso? Atención. Se ha producido un incidente clausurando las instalaciones. ¿Incidente? C.C. Sarkin, ¿qué sucede? Ha habido un ataque en el espacio puerto. Horromorfos. Horromorfos. Más ataques. Como predicisteis. Dios mío. Está ocurriendo que nadie entre en pánico. Hay que centrarse. Tiene que haber otra explicación. Esas criaturas han logrado eludir nuestros escáneres. Ya habrá tiempo de sobra para hacer conjeturas. Luego, jefe Sarkin, ordena la evacuación del espacio puerto y que tus hombres contengan a esos seres. Pero hazlo discretamente. No queremos que cunda el pánico en la ciudad. Sí, enseguida. Almirante Logan, ¿pueden prestar apoyo a los cuarteles locales? Daré yo mismo la orden. Pero el pelotón antiseno más cercano está fuera del planeta. hablarán en llegar. Entonces habrá que apañarse con las herramientas que tenemos. No podemos arriesgarnos a que esos seres salgan del espacio puerto. Quiero que cojáis el próximo tren para allá. Les avisaremos de que vais y de que ya os habéis enfrentado antes a esas cosas. Ahora enseñarles cómo se hace. Estamos en ello. Voy detrás de ti. Bajemos hasta allí. ¡Tú! ¡El fusil electromagnético! ¡Ya! ¡Páras! ¡Intentamos ayudarte! ¡Ahora vamos a ayudarte! ¡Tú lo que tengas! ¡Por favor! ¡No puedo parar! ¡Más! Y cómo nos equipa a los seguidores. ¡No puedo ir! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por lo que has hecho. Nosotros no queríamos hacerles daño. La forma en la que actuaban esas personas es algo que he visto antes. Estaban bajo la influencia del horromorfo, ¿no? No lo sé. Estaban allí, en el espacio puerto, y entonces empezaron a gritar. Intentamos contenerlos. Tratamos de subirlos al tren para alejarlos del peligro, pero... Pero algunos de los otros agentes no pudimos contenerlos lo bastante rápido y empezaron a dispararnos. Gente a la que conocíamos perdieron la cabeza. Proyección de feromonas. Algunos horromorfos pueden provocar esa niebla. No afecta a todos por igual, pero algunas personas pierden el control. Se vuelven contra quienes las rodean, aunque no quieran hacerlo. Son como marionetas. Matando al morfo se rompe el vínculo. Pero eso significa que tenemos que andar con cuidado al disparar. Y tener esa arma electromagnética siempre a punto. Vamos allá. El TNA está desbloqueado. Por favor, ayúdalos. ¿Habéis dicho algo? ¡Ay, Dios! ¡No hay tiempo que perder! ¡Coge las armas electromagnéticas y al lío! ¡Hornando! ¡Sí, he visto la orden de evacuación para el distrito del espacio puerto! Los detallanos han de dirigirse al refugio más cercano. ¿Sóis mis recuerdos? ¡No os quedéis ahí! ¡Matadlo! ¡No os quedéis! ¡No os quedéis! ¡No te va a pasar nada! ¡No es real! Sea lo que sea que estés experimentando ahora, no es real. ¡Tenemos que acabar con ese morbo! ¡Vuelvo! ¡Suscríbete! Espera, oficial. Tú y esta mujer sois... ¿especialistas? Cualquier ayuda es buena ahora mismo. Tenemos a las criaturas que quedan acorraladas en la plataforma, pero apenas podemos defender el perímetro. Dicen que habéis hecho esto antes. Puedo prescindir de una unidad de los ministros que necesitáis, pero... ...puedo arriesgarme a que sea poder entre más de mis hombres. Entonces, acabad con esas cosas y rápido. Nosotros apuntaremos como podamos. Me han dicho que puede que necesitéis refuerzos. Decidlo y os seguiremos al momento. ¿Alguno tiene experiencia con horromorfos? Solo lo que nos dijeron de camino aquí, pero sabemos cómo gestionar la presión. Sobrevivir a un asalto mental no es lo mismo que mantener la calma en un tiroteo. Puede que seáis más una carga que una ventaja. No somos guardias de las CEU. No te preocupes por nosotros. Como quieras, nosotros estamos listos. Acabemos con esto. ¡Esto no es nada! ¡Puedo ah! ¡Puedo ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos malgastar recursos de calidad. ¿Es por la ciencia o la quieres para venderla o comértela? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! ¡Ahí vienen! ¡Mátanos! ¡Mátanos primero! ¡Objetivo abatido! ¡Buen trabajo! ¡No quiero ni pensar en lo que habría pasado si hubiéramos fracasado! ¡Has sido muy valiente! ¡Oh! No puedo perdonar. ¿Eso era tu estómago o el mío? ¡Ah! 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 No me extrañó. Era un mensaje corto. Pero por su voz parecía dolorido. muy alterado. ¡Ah! 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 No habrá papeles que lo expliquen, digo yo. Mira por donde yo tengo un contacto de fiar que entiende de leyes y me debe un favor. Tendré que pagar por adelantado para sufragar tasas de acceso o sobornos. No lo veo mal. Al fin y al cabo, Erwin era de los nuestros. Al oír su voz de nuevo, he sentido el deseo de ayudarle. Aunque sé que no puedo. ¿Tiene alguna lógica eso? Gracias. Me va a costar pegar ojo esta noche con todo esto en mente. Pero me consuela que tal vez pueda contribuir si actúo, por poco que sea. Espero no levantar sospechas de Festus al hurgar entre sus viejos archivos. En fin, te avisaré si mi contacto descubre algo al respecto. Sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo luego. El universo puso a la gente correcta en el lugar adecuado. ¿Qué es lo que hay de hacer en su manera no lo sabe? No, no, no. No, no. La verdad es que no lo parece. No quiero ni imaginar lo que habría pasado si no hubieses estado aquí. Me alegra que hayamos estado a la altura. Deberíamos volver a informar a la presidenta, avisarla de que hemos lidiado con los zorromorfos. Cuídate, sargento. ¡Atención! Se ha asegurado el espacio puerto. Las medidas de seguridad siguen vigentes. Permanecen en sus hogares hasta nuevo. El edificio entero está aquí. Es un alivio oírlo. Gracias, caballeros. Que vuestra gente sepa lo mucho que les debemos hoy. Tengo muchas llamadas que hacer. Ah, ahí estáis. Cuando la seguridad de las CEU pierde a alguien, llamo yo mismo a su familia. Si los zorromorfos vuelven a levantar sus feas cabezas, las CEU estarán preparadas. Bueno. Hadrian, parece que el gabinete os debe un agradecimiento por lo que habéis hecho hoy por la ciudad. Así como una disculpa. Vuestra preocupación por los zorromorfos está probadamente justificada. Gracias. Faltaría más. Ojalá hubiéramos actuado antes. Los últimos acontecimientos han dejado claro al gabinete el camino a seguir. Apoyaremos plenamente la recopilación de datos sobre los zorromorfos de los archivos, así como cualquier investigación que aclare la naturaleza de estos ataques. Pero para cumplir estas metas, vamos a necesitar a la gente adecuada en los lugares correctos. Por ende, el gabinete me ha autorizado a restituirte, Hadrian, con efectos inmediatos, tu antiguo rango de comandante. En cuanto tengamos los datos en nuestro poder, queremos que investiguéis estos ataques y cómo ponerles fin. ¿Lo haréis? Ah, sí, sí, claro. Será un honor. Excelente. Pero, como habéis dejado claro, para que una investigación así tenga éxito, primero hará falta que alguien convenza al colectivo Freestart y a la Casa Varun de que cooperen. Alguien que sepa bien el tipo de peligros a los que se enfrentan en estos momentos las colonias y toda la galaxia. El gabinete quiere que tú seas esa persona que nos represente. Justo de eso iba a hablar. A cambio, estamos dispuestos a agilizar tu ciudadanía en cuanto obtengas los datos. ¿Nos ayudarás entonces? Me alegra oírlo. Huelga decir que no te enviaremos sin el apoyo adecuado. La diputada McIntyre de la Oficina de Relaciones Interestelares te guiará a la hora de obtener acceso a los archivos. Seguramente la encuentres en su despacho, cruzando el vestíbulo. Y de parte de todas las colonias unidas, tienes nuestro agradecimiento. Puedes retirarte. Nuestra arma, con estos ataques. Voy a hablar con la ingeniería. Y de parte de todas las colonias unidas. De hecho, se volvieron inhabitables hace mucho. Tengo cuatro puntos de habilidad. Su tiempo. Ayuda a recordar. Voy a subir el pez. No, no, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.